Hasta donde me has traído, tú en ti he encontrado Mi verdad es todo nuevo, haces tú Jesús, sí, sí, sí No vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declararé No existe más el ayer, todo nuevo haces tú Te rindo mi vida, oh Dios, te seguiré siempre Siempre De la muerte resucitaste con poder y me has dado Un nuevo amanecer, aleluya, aleluya Sí, 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 sí No vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declararé No existe más el ayer, todo nuevo haces tú Te rindo mi vida, oh Dios, te seguiré siempre Te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te seguiré siempre Yo te seguiré siempre ¿Le vendiste esta canción?